Oye, no sé lo que hacer Mira que hambre me da Quiero me hambre me va Oye, dame me huelga No puedo ver más Mira que hambre me da Dame me hambre me va Oye, quiero me huelga Se acaba la pelea No puedo ver No puedo crecer No puedo crecer Se acaba la pelea No puedo crecer 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 ¡Gracias! ¡Gracias!